Buena, una oportunidad. Lo mío sí que es diferente, bajar a Lander y demostrar ser diferente, que los raperos que tenéis como referentes son todos unos supapollas directamente. Oye, entro en este baile, lo siento, y oye, viniste cual frailer. Ven como fumo todo tranquilo porque te elimino puta, soy como un blander. Oye, lo siento, no me vale tu blindaje, eres solo un personaje. El infierno lo bajo a la tierra y luego lo subo porque es mi paisaje. No me puedes ni parar, esto es lo de siempre, es mi hábitat. No lo ves que entonces no lo puedo ni pensar porque esto es freestyle, no trata de pensar. Oye, te las has pensado, me has elegido, eso está muy claro, cierto. Oye, tú te crees que eres bueno, pero los que son buenos locos no son tan malos. Estos son juegos de palabras y oye, te lo digo con méritos. Esto es estilo métrico, tú eres junior y yo solo un clérigo. ¿Qué dirás? Esto es suficiente, te lo digo, no es estético. Podés sacarme réplicas con mis técnicas, pero es un clau técnico. Ese es el problema de las médicas, que hacéis todo lo básico porque parece típico. No pensáis que sois buenos graperos como monos en el circo, de zoológico. ¿Qué coño estás pensando? Retrasado. ¿De serio me tiras de que yo las he pensado? Cuando he bajado al parque siempre lo he demostrado. Raperos de corazón, no raperos de formato. Raperos de corazón, no raperos de corazón. Vengo solamente para callar. Lo que decía es que los niños no valían para nada. Los niños de los 90 demuestran lo que es el rap. Raperos de corazón, no raperos de corazón. Raperos de corazón, no raperos de corazón. ¡Un ruido!